y buenas gente estamos en un nuevo vídeo y buenas chavales estamos en otra nueva y aquí en battle royal estamos en la semana número 3 de deadpool que pues bueno este desafío de esta semana ya sabes cómo acceder que es por la rejilla entramos allí ya saben en lo que el pase de batalla y va a decir este desafío que encuentremos el hasta para caños de deadpool o sea este tenemos que acceder acá en la parte izquierda donde se encuentran estos especialistas que es el de tnt tnt tina así se llama que parece que dice tnt tina pero está acá le das a la derecha y ahí arribita por ahí le das selección y ya lo agarramos y una vez otra vez accediendo lo que es la computadora de pool que por cierto se volvió a mencionar que ahí estaba de public nos dan una idea más o menos cómo hacerle skin ya la siguiente va a ser que destruyamos inodoros no está súper fácil este lo único que tenemos que hacer ir a zonas donde hay casas este ya saben típicas con zonas como urbanas y de ahí y pues destruir los baños y yo les recomiendo estas zonas que estoy marcando ahorita todos ahí puede haber hecho también en fábricas en todos lados pero donde más es como en estas ciudades de hecho a la que yo fui que fue metrópole mercantil no había tantas según yo así que le recomiendo que vayan a otra como no sé cetos sagrados no sé cómo se llama cetos sagrados o parque placentero y hay muchas casas así que ahí les recomiendo y pues ya una vez completado nos van a dar lo que es ese spray de la granada de deadpool que también está muy pasada adelante está muy bonita es que todo lo que tiene que ver con deadpool está muy bonito ya está en el color rojo y negro blanco que tiene que es parecido spiderman pues bueno eso es todo espero que les haya gustado y servido nos vemos para el próximo vídeo adiós recuerda apoyarme en la tienda de forna y con el código luis en socero así en mayúsculas como lo están viendo y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales ya sea facebook instagram o twitter la cual compartiré por alguna de estas redes hasta puede que la llegue a subir también a youtube y te lo agradecería bastante si lo hiciera ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez y uno sería todo muchas gracias los amo adiós